Campaña Jerezista anticipa tu carnet de socio, tu club te necesita tanto como tú a él. Realiza un anticipo del pago del carnet de socio de las próximas dos temporadas y se te descontará del importe del mismo en ambos años. Coste del carnet, tribuna 100 euros, preferencia 80 y fondo sur 60. Y llévate de regalo cuatro entradas para partidos oficiales en cada una de las dos temporadas. Campaña Jerezista anticipa tu carnet de socio, tu club te necesita tanto como tú a él. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tiempo Jerezista. Una semana especial porque el Jerez Deportivo volvió a ganar, lo hizo 1-0 frente al Conil con ese tremendo golazo de Alfredo Juan Mayordomo desde el punto de penalti. Suma 30 puntos y ya es el nuevo líder del subgrupo A en el grupo 10 de tercera división. Semana importante en el club porque ganó también el Jerez B que ya es campeón también de su subgrupo. También ganó el Jerez Toyota Animauto, lo hizo el juvenil A en Liga Nacional y también venció la sección femenina. La verdad que pleno de victorias en el seno del Jerez Deportivo. El primer equipo que ha entrenado esta mañana en la granja preparando esa cita importante el domingo a las 5 de la tarde frente al club atlético antoniano. Un partido que van a poder seguir aquí en directo en 7 Televisión el domingo como digo a las 5 de la tarde. En lo deportivo la cosa va como un tiro. En lo institucional ayer también el presidente de la entidad presentaba hacia público la batería de medidas que se van a plantear en el plano económico para intentar de alguna manera revertir la situación y llegar a buen puerto. De todo esto vamos a hablar en la noche de hoy con nuestros dos invitados. El primero Alejandro Coca, directivo del Jerez. Álex, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Y también con un socio del Jerez Deportivo y uno de los que está llevando también la voz cantante, la Unión de Peñas Jerezista, como Carlos Delgado. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, Jesús. Bueno, como yo decía, Álex, semana importante porque se consiguió una nueva victoria, ya son 30 puntos, se consigue el liberato, pero lo importante en una liga o en un formato donde se premia tanto la regularidad es seguir sumándonos y de momento el equipo lo está haciendo, ya es líder y ya son 30 puntos que van a contar para la segunda fase. Totalmente, son 30 puntos los que tenemos, pero tenemos que ser conscientes de que debemos de seguir sumando puntos porque con 30 puntos no tenemos ni siquiera garantizado el pase a lo que es la segunda fase. ¿Qué es un puntito? En el grupo de ascenso, entonces es muy importante estos tres partidos que nos quedan de esta primera fase. El primero que tenemos y el más importante, sin duda alguna, es el que tenemos que jugar en Lebrija ante el Antoniano y estamos centrados al 200% para ir a Lebrija e intentar traernos el máximo de puntos posible para llegar a esta segunda fase con una buena cifra de puntos. Fíjate Alex, yo recuerdo que viniste al programa en la primera vuelta cuando el equipo estaba atravesando una mala racha deportiva, creo que viniste después de empatar con él precisamente y decías que había plantilla para darle la vuelta a la situación, que había un cuerpo técnico más que sobrevalorado o en este caso más que válido para darle la vuelta a esto y al final el tiempo de equitas razones y fíjate la trayectoria que lleva el equipo desde entonces. Totalmente, hay un trabajo de años detrás y bueno, este nuevo cuerpo técnico que ha llegado esta temporada pues sabíamos de su valía, todos conocíamos la manera de trabajar que tiene José Pérez Herrera y era cuestión de tiempo que el equipo empezara a tener esos mecanismos que a él le gusta inculcar a su equipo y ya vemos un equipo, ya dio muestras en pretemporada, en inicio de liga de lo que podía ser pero ya se ve una identidad clara en los partidos que estamos pudiendo seguir vemos que es un equipo agresivo, que es un equipo muy batallador, que nunca le pierde la cara a los partidos serio en defensa, en definitiva es lo que el jerecismo demandaba un equipo con el que sentirse identificado y tanto los jugadores como cuerpo técnico están sabiendo llevarlo al terreno de juego y fruto de ello llegan las victorias, hay veces que haces un buen partido y no lo consigues pero ahora estamos teniendo esa fortuna o ese buen hacer y estamos sabiendo materializar las ocasiones que estamos teniendo mantener la portería a cero y sumar de tres en tres, que es lo más importante Es lo más importante, seguir sumando de tres en tres y como decía Álex, el equipo está en una permanente comunión parece con la afición del Jerez Deportivo, una afición que está entregada y que el otro día Carlos por fin pudo presenciar aunque fueron a una minoría, 400 personas, al equipo en directo, un equipo que volvió a convencer y que además al inicio del partido salió con una pancarta para darle fuerza a Cristina, una de las socias del Jerez Deportivo y para apoyar también a Sergio Núñez, bonito gesto de la primera plantilla Sí, desde aquí yo quería mandar toda mi fuerza y todo mi apoyo a Cristina y también a Sergio y a toda su familia porque está pasando una situación dura pero seguro que sale adelante con esa fuerza que le mandamos desde el Jerez Seguro que sí, toda la fuerza del mundo para Cristina y lo que te comentaba, volvió la gente a Chapín y disfrutó sufrió al final un poquito pero se disfrutó del equipo Sí, sufriendo se disfruta más, pero sí, de hecho ya en la previa del partido, en la sede, hubo ambiente el comentario que había generalizado era que parecía que empezaba otra vez a volver esa cierta normalidad Llega un nueva normalidad Pues el Jerez volvió a disfrutar de su afición, Álex, eran 400 personas, pocas para lo que es Chapín pero cómo se notó, ¿no? Sí, la verdad es que como ha comentado Carlos ya se empezó a sentir otra vez ese ambiente de fútbol De hecho, en la previa del partido lo comentábamos con el delegado federativo, Pedro Curtido, que estaba allí que él nos decía, esto ya parece fútbol, ya no es lo mismo Y la verdad que el hecho de que Colectivo Sur estuviera en la grada animando pues también No paro de animar, ¿eh? No paro de animar y sabemos que se nota que ellos son incansables y que aunque el equipo se venga un poquito bajo en fase del partido ellos siguen animando para levantar al equipo, siempre están ahí Y la verdad es que estamos todos deseando de que estos 400 sean 800, que ya de eso son Ya parece que sí, ¿no? Y que 800 pues demos el siguiente partido Poco a poco, ¿no? Poco a poco, hay que tener mucha precaución, mucha cautela porque la situación lo demanda Bueno, y con el Conil, al final el partido casi que cumplió el guión previsto, ¿no? Iba a ser un partido difícil, ¿no? Donde había que tener paciencia El Conil había perdido solo dos partidos en lo que iba de temporada Y al final el equipo supo leer bien el partido, ¿no? Este partido a lo mejor en otras temporadas o en otras circunstancias se terminaba empatando, ¿no? Pero se dio la cara, se sufrió, se apretó los dientes y al final se ganó Sí, totalmente, yo creo que algo que también demuestra el equipo es que sabe adaptarse a los diferentes tipos de partidos que se dan en tercera Tercera es una categoría muy complicada y hay diferentes tipos de partidos que se pueden dar Y el caso del Conil es un partido que siempre suele ser un partido muy luchado Es un equipo que combate mucho, que nunca da un balón por perdido, que está siempre hasta el final intentándolo Y bueno, el guión, como dice, se cumplió, pero nosotros supimos leer el partido, supimos sufrir Supimos estar acertados cuando las ocasiones lo requerían Y pues fuimos superiores en ambas áreas y los tres puntos se quedaron en casa 30 puntos tiene ya el Jerez Deportivo y no sé, Carlos, qué sensaciones te deja el equipo para estos tres últimos partidos de la primera fase Bueno, el equipo, la verdad que es un cambio radical desde final de año que hubo esa mini crisis Bueno, crisis, por llamarlo crisis Era un equipo que se estaba gestando, pero que ahora se ve que es un equipo que está hecho, que es sólido, que es consistente Y que la mano del entrenador y del grupo y esa unión se nota en el campo Y evidentemente para los tres partidos que quedan yo confío plenamente en sacar bastantes puntos Y para esa segunda ronda que vayamos con un colchón importante Pues tres finales quedan para terminar esta primera fase Hablaba Carlos de la mano del entrenador y precisamente hablaba de ese liderato De cómo se había gestionado previamente y luego de todo lo que queda por delante también José Pérez Ferreira, el técnico del Jerez Deportivo, que después de vencer al Conil Hablaba ya sobre el liderato de su equipo Evidentemente que influye, aunque hemos intentado paliar un poco antes en la previa Pues esos sentimientos o ese posible nerviosismo de querer aprovechar esta oportunidad Y hacerle ver que pasara lo que pasara, no iba a ser definitivo Que tampoco era un partido, como se suele decir, a vida-muerte Porque empatáramos o ganáramos, al final teníamos que seguir compitiendo Y la intención era seguir sumando puntos y después hay una fase más, ¿no? Era todo relativo, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que inconscientemente el futbolista al final Lo ve como una buena oportunidad y lo ve como, bueno, como esa oportunidad para aprovechar Y dar ese salto y recoger ese premio a la buena dinámica Así que, bueno, tenemos que tener de esta forma los pies en el suelo Y ni en noviembre estábamos descendidos, no íbamos a jugar la siguiente fase Ni ahora estamos ni mucho menos ascendidos Es solamente un paso más en el camino Son tres puntos más que nos vale para esta fase Y también ya nos llevamos para la siguiente Pero, bueno, tenemos que tener en la mente ya, bueno, disfrutar del partido de hoy Disfrutar del ambiente que se ha generado del vestuario Pero a partir de mañana, bueno, pues va a pensar en el siguiente partido Porque, bueno, tenemos todavía dos salidas muy complicadas Y un rival duro como local Contento, José Pérez Herrera, pero Vales también precavido, ¿no? Que todavía no se ha hecho nada 30 puntos, una victoria más Pero que queda mucho, ¿no? Que ni en noviembre el Gernio iba a jugar la fase de ascenso Ni tampoco ahora, por ser líder, se está ya ascendido Totalmente, suscribo las palabras del míster Porque aquí hay que seguir trabajando No hemos conseguido nada Tenemos que seguir sumando puntos Estamos en la fase, digamos, importante ya de la temporada Y en breve, pues estaremos en una fase muy decisiva Donde nos lo vamos a jugar todo Y ahí es donde, pues bueno Veremos hasta dónde es capaz de llegar este equipo Este equipo tiene muy buenos mimbres Y hay mucha ilusión puesta en este equipo La afición, lógicamente, pues está eufórica, ¿no, Carlos? Porque, claro, el equipo va muy bien Seguramente es el equipo, yo creo que más en forma de la tercera división Tanto el subgrupo A como el subgrupo B Pero también hay que tener un poquito de cautela, ¿no? Porque quedan tres partidos todavía de esta primera fase Y luego la segunda fase que va a ser muy complicada Y que es el optimista, ¿no? El equipo va en buena línea Pero todavía hay que ir con precaución, Cango de Atela Evidentemente hay que ir con mucha humildad Y con los pies en el suelo Y evidentemente todavía no hemos logrado nada Simplemente esos 30 puntos que comentas tú Y nos queda un mundo Y hay que ir pasito a pasito Parece un tópico, pero como no vayas paso a paso Y pensando en el siguiente partido No llegas a ningún lado Lo que sí, Alex, y antes lo comentábamos Que este tipo de partidos antes se atascaban Y ya esa madurez también del grupo Y la confianza sobre todo Que dan las victorias Pues hacen que partidos como el del Conil Que son muy complicados Se terminen de sacar, ¿no? Ante rivales que te lo ponen difícil Que te crean dos o tres oportunidades Pero que te pueden empatar Y a todo eso se sobrepuso el Jerez el domingo Totalmente Existe una confianza buena dentro de la plantilla Porque ellos creen en el trabajo Están viendo que el trabajo que están haciendo Da sus frutos Y eso se está notando Y al final hay mucha competencia en la plantilla Que decía la gente que era una plantilla corta Pero está la gente pegando bocado para jugar Y todo el que juega lo hace bien La plantilla está demostrando muchísimo Todos los miembros de la plantilla Están demostrando que tienen muchas ganas Por estar en ese once inicial Que tienen muchas ganas de demostrar Que son futbolistas válidos para este equipo Que no es fácil Y bueno, la verdad es que en mi opinión Quizás puede ser la plantilla más completa De estos años que llevamos en tercera Por lo que estamos viendo Por la compenetración que están teniendo Por el grupo que están consiguiendo Y bueno, ahí están los resultados Que estamos teniendo hasta ahora Pero como hemos comentado Hay que seguir Hay que ir partido a partido Y ahora tenemos un partido muy complicado En Lebrija Que vamos a tener que sufrir muchísimo Si queremos traernos algo de allí Partido complicadísimo Y por terminar de cerrar el tema de Conil Carlos, no sé si te viste cuenta En los últimos minutos de partido Cuando el equipo estaba sufriendo Ese gesto de José Pérez Herrera a la grada Que termina por levantar el estadio Sí, fueron de hecho también mayores Varios jugadores después incluso salieron Que estaban en el banquillo Salieron a la pista de atletismo A pedir también ese último aliento Y sí, 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 vamos De hecho todos vimos como Pérez Herrera Se daba la vuelta Pedía el apoyo Y la grada contestó Y yo creo que esa simbiosis Que al final Esos partidos que perdíamos en el último minuto Pues al final sacas el último suspiro Para poder mantenerte Pues de esto también le preguntaban A José Pérez Herrera Después del partido Y hablaba de esto El técnico del Jerez Deportivo Sí, porque al final La verdad también estaba sufriendo Y estaba un poco bloqueada Porque parecía que podía llegar Con el rum rum Había ese rum rum en el ambiente Que parecía que podía llegar Y teníamos que invertirlo Y era bueno que los jugadores En ese momento En el cual estábamos pasando dificultades Y el rival estaba apretando Pues sin tirar aliento de la gente De la afición Y creo que ha servido también Para que ellos vean Y aguanten Y luchen hasta el final Y bueno Y consigamos también Con el apoyo Y ese empujoncito final De la afición Pues que consiguiéramos la victoria Así que bueno La única intención ha sido eso Activar ese plus Que necesitábamos en ese momento El grupo, el equipo Y al final Bueno pues cada uno Tenemos nuestra parte de culpa Y en ese momento Necesitábamos a la afición Y ahí está hoy Y bueno Y también es de ellos Porque al final Como dice él Pues somos uno Y en ese momento lo necesitábamos Y han estado ahí El apoyo de la afición Y hizo un partidazo De hecho Pues el mejor del partido Creo yo La mano que le saca Al jugador del Conil Casi en el descuento Ya a la escuadra Es buenísima El mano a mano Con Carlos Cuenca también Y a lo mejor Es lo que se le pedía Camacho Que volviese a ser Ese portero contrastado Que se firmó Para debutar En tercera división Parece que después de la lesión Le costó mucho Encontrar su mejor nivel O al menos las sensaciones Pero a veces Da la sensación De que hay un portero Ya de garantía En el marco En la puerta del Jerez Deportivo Al final Volvemos a lo mismo Hay un grupo Que están todos A un nivel excelente Bueno y Camacho Es uno más del grupo Es además capitán De la plantilla Es un profesional Como la copa de un pino Y bueno pues Está teniendo unas decisiones Está tomando unas decisiones En los partidos Espectaculares Pero cuando le llegan Ahí están Es muy difícil Hacer las dos paradas Que hizo Porque es lo que Lo que comenta Te llevan muy poco Pero cuando te llegan Tienes que estar Y cuando te llegan Te van a llegar de verdad No te van a llegar Con timidez Y él tomó unas decisiones Que bueno Nos dieron tres puntos Esas decisiones Igual que el delantero Acierte y marca gol Pues es muy importante También que Que el portero Cuando ya la defensa Nada puede hacer Y estás solo tú Ante Ese parapeto del equipo Exactamente Ante la delantera rival Pues ahí no Nos dio tres puntos Muy importantes Camacho Y bueno Lleva una trayectoria Esta temporada Espectacular La verdad Portero menos goleado Además de Del subgrupo A En el grupo de tercera división Y después de ese partido También hablaba Camacho Que hablaba también Sobre las sensaciones Y su momento de forma Gracias a Dios Bueno pues estoy Teniendo esa suerte de cara O se está viendo reflejado Yo creo que es eso Que se está viendo reflejado El trabajo diario El trabajo que venimos haciendo De hace mucho tiempo Y es gratificante Que se te vea Se vea ese trabajo Que vienes haciendo Durante la semana Después reflejado en el partido Pero bueno Tengo que seguir trabajando Esto queda todavía Mucho por delante Y como he dicho antes Esta es la línea Que tenemos que seguir Es la línea a seguir Así la marca José Manuel Camacho Y esa línea a seguir Hay que darle continuidad El próximo domingo Este domingo A las 5 de la tarde En Lebrija En el municipal de Lebrija Frente al club atlético Antoniano Carlos Mirando la clasificación Puede parecer a priori Un rival asequible Pero no hay ningún rival asequible En este grupo Se está viendo cada domingo O sea Todos los rivales Te ponen en apuro Y más el Antoniano En el campo de Lebrija Que es que Allí siempre hemos sufrido Allí siempre se sufre La temporada pasada Creo que ganamos Con un gol de Chico Díaz De penalti Alex ¿Te parece quizás El partido a priori Más complicado De los tres que restan? Sin ninguna duda Porque el más complicado Es el siguiente Creo que Ir a Lebrija Siempre es muy complicado Además con este formato De liga Aunque los equipos Estén en la zona baja De la tabla Todos están jugando algo Y estoy convencido De que el Antoniano No lo va a poner Muy complicado allí Baja importante Para el domingo La de Antonio Bello El capitán Que volvía a ser titular Este domingo Frente al Conil Pero esa acumulación De cinco amarillas No le van a hacer perderse El partido Tiene una baja importante Y también un poquito Esperando a ver Si llega el Jabelillo A la cita Bueno al final Esto es normal Que ocurra Durante una temporada Tenemos una plantilla Como hemos hablado Bastante competitiva Y estoy convencido De que el compañero Que entre Por Antonio Bello Pues se lo va a poner Muy difícil Antonio Bello Va a volver Al once titular Y eso es bueno Y eso es bueno Porque son muy competitivos Y va a hacer Que el nivel Siga subiendo Y sigamos creciendo Estoy convencido Si no está Jabelillo por ejemplo Carlos Hay hombres como Manolo Baeza Como Javi Valenzuela O sea que hay recursos A pesar de tener A dos lesionados Incluso en la misma posición El entrador puede mirar Al banquillo Y ver que hay gente Con garantías Y además yo creo Que están todos Muy enchufados Ese grupo Está muy Muy sólido Y yo creo que cualquiera Que salga Da un nivel Bastante bueno Bueno y hay que hablar También de De la parcela económica Porque ayer Ale se presentaba Esa batería De medidas Que ya se anticipan De alguna manera Los socios En esa asamblea Veo que Anticipa tu carnet De socios Es una de las propuestas Más llamativas Donde los socios De alguna manera Pueden comprometerse Ya a pagar Parte de la bueno De las dos próximas temporadas Si es una de las medidas Que hemos tomado La verdad es que Venimos trabajando En todo este tema De generar recursos económicos Desde hace mucho tiempo Hemos mantenido reuniones Con antiguos directivos Miembros de Fundación Socios Peña Nos hubiera gustado Que todas estas medidas Hubieran llegado antes Pero por motivos De la pandemia Por una u otra cosa Se han tenido que aplazar Varias veces Las asambleas Y claro Cuando en un club Se toman este tipo De medidas Es muy importante La comunicación Y el contar con los socios No podemos Tomar estas medidas Sin contar con ellos En nuestro club Que sabemos que es un club Con un carácter popular Que es un club Donde los socios Tienen mucha importancia Y donde necesitamos Que los socios Se sientan partícipes Porque si el socio No se siente partícipe Del club Como que Da de lado al club Entonces necesitamos Esa implicación Y ese llegar al socio Hacerle llegar Nuestro mensaje Y que ellos También nos hicieran llegar Sus inquietudes En estos momentos Otra de las iniciativas Carlos Es una cuota voluntaria Para los que están Integrados en la Unión de Peña Jerecista Bueno Desde la Unión de Peña Jerecista Pues ahora mismo Teníamos como Cuatro proyectos Hablados también Con la directiva Uno está De hecho ya En funcionamiento Que son los desplazamientos Virtuales Y que este es el segundo Y nos marcamos Un objetivo ambicioso Y vamos por Dos autobuses Se llenaron El último Correcto Va 140 150 A ver si Nuestro objetivo Es llegar a 200 Un objetivo ambicioso Y bueno Tenemos otras Otras tres Que estamos ahí Que tenemos planteadas Una es Ahora mismo Somos nueve peñas Hay dos que están Ya en proceso De inscripción Seremos once En breve Y cada peña Se va a comprometer A un micropatrocinio De una cantidad mínima De 150 euros Aproximadamente Para también aportar En ese sentido También Como has comentado tú Las cuotas mensuales Queremos iniciarlo ya En este mes de marzo Le estamos dando forma Con el club Para ver cómo Gestionar esos ingresos Y cómo Terminar de Ese proyecto De que vaya Vaya hacia delante Y vea la luz Y el último Bueno pues Un sorteo También queremos ver Un sorteo Estamos viendo de los formatos A ver cómo Gestionar también eso Entre otras también Medidas que también Estamos Han aportado La unión de peñas heres Te ha aportado una serie De ideas Hay socios Que han aportado ideas Hay desde las directivas También han surgido Se trabaja en común Se han trabajado en común Y hay un paquete de medidas Para paliar esta situación Y otra de esas medidas Sales es una placa Digamos conmemorativa Al socio Por 150 euros Y también el bono Spencer ¿En qué va a consistir Ese bono? Que creo que es una especie De contrato asociado Un préstamo al club Bueno desde el club Pues teníamos claro Que dentro de las baterías De medidas Que ofreciéramos al socio Pues tendríamos que Teníamos que dar Una amplitud Porque sabemos Que nuestra masa social Está compuesta Por gente De todo tipo Entonces hay gente Que es más pudiente Y otra gente Que es menos pudiente O por las circunstancias Actuales Pueden aportar Unas más que otras Es lógico Y es normal Y más en tiempo De pandemia Y bueno pues teníamos Claro que teníamos Que tener alguna iniciativa Para aquellas personas Que ahora mismo Si se pudieran permitir Un desembolso Importante Y de ahí sale Lo que es El bono Spencer Que es un bono Que como bien explica Es una cantidad Que se adelanta al club Una cantidad mínima De 500 euros Puede ser incluso más Pero por cuestiones operativas Decidimos que A partir de 500 Que a partir de 500 Entonces eso es un préstamo Que el socio hace al club Y el club se compromete A devolverlo En cuatro temporadas No antes de la primera temporada Pero en cuatro temporadas El club se compromete A devolverlo Cuando el club estime Que es el momento Adecuado Y oportuno Para hacer ese reintegro Creemos que es una medida Que puede tener Una buena acogida Y es una medida Que puede dar Un empujón Bastante importante Por la cuantía De dinero Que estamos hablando Y otra de las medidas Sale son Bueno Medidas Esto se suele hacer Todas las temporadas Los dos medios días Del club Ahora supongo Que también El hecho de que puedan Entrar ya 800 personas Pues invita a hacerlo Ya con Con esa cantidad De público Claro El tema De los medios días Del club O el día del club Que es un derecho Que siempre se reservan Los clubes A principios de temporada Esta temporada También es un poco Atípico Porque como estamos Entrando Por sorteo Pues no tenemos La posibilidad Todos los socios De ir al campo Que cuando tú Haces un mediodía Del club En un estado De normalidad Sin pandemia Pues bueno Van dos mil personas Tres mil personas Lo cual supone Un empujón Bastante importante Para las arcas Del club En momentos Que se necesita La tesorería Habría que le indique Los 800 socios Que pueden entrar Y puede ser Hasta también Un poco En un momento dado Discriminatorio Injusto Porque dice Bueno Porque estos 800 Pagan Y otros 800 No pagan Entonces Estamos estudiando Ver de qué manera Se puede hacer eso Nos gustaría Hacerlo de la manera Más justa posible Siempre Sin Sin discriminar A nadie Y sin que nadie Se sienta ofendido Todas las medidas Que tomamos Todo lo que hacemos Es por el bien Del club Es mirando El bien del club Presente y futuro Del club Y ya por último Álex Habla del presidente De hasta 5 inversores ¿No se han interesado Por comprar el club Esa opción Nunca se ha planteado? Durante estos años Pues la verdad Es que sí Que hemos tenido Se han puesto en contacto Con nosotros Diferentes inversores Nosotros siempre Nos brindamos Hablar con ellos Porque hay que Hay que escuchar Las propuestas Porque puede haber Algo interesante ¿Han sido Desde la ciudad O desde fuera De la ciudad? Desde fuera Siempre 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 de fuera Hemos tenido Varias reuniones Pero bueno Al final Todo desembocaba En que En una futura conversión En sociedad De la vida deportiva Ellos se quedarían Con unos derechos Del club O querían ya Una gestión Directa Del club Lo cual Hacía que Digamos Al socio Lo dejábamos A un lado Y no es la No es la filosofía No es la filosofía De este club Concretamente Hubo un inversor Que además Estaba interesado Que ya tenía El control De dos clubes Parecía un Un inversor Bastante serio Pero en definitiva Lo que quería Era el Jerez Para mover Futbolistas Y Utilizarlo A su Exactamente De alguna manera Utilizarlo Para sus movimientos Y negocios Y no No es lo que buscamos Así se lo hicimos saber Le hicimos saber Que bueno Que esa línea Que él buscaba No era la que nosotros buscábamos Pero que oye Estábamos abiertos A la posibilidad De que llegaran futbolistas Siempre y cuando El cuerpo técnico Diera Diera El visto bueno Bueno pues El Jerez Que afortunadamente Ya lo saben Seguirá siendo De sus socios Carlos Delegado Gracias por haber pasado Por tiempo Gerecita Gracias Y gracias como siempre Por venir a explicar Un poquito Tanto la parcela deportiva Como la económica Un placer siempre Chaque ir con vosotros Bueno pues nosotros Que ponemos el punto y final Que nos quedamos sin tiempo Pero recuerden Este domingo A las 5 de la tarde Tienen una cita En esta casa En el 7 de división Le vamos a contar Ese partido Entre el Antoniano Y el Jerez Nos quedamos sin tiempo Y recuerden En lo bueno y en lo malo Somos uno Buenas noches Campaña Gerecita Anticipa tu carnet de socio Tu club te necesita Tanto como tú a él Realiza un anticipo Del pago del carnet de socio En las próximas dos temporadas Y se te descontará Del importe del mismo En ambos años Coste del carnet Tribuna 100 euros Preferencia 80 Y Fondo Sur 60 Y llévate de regalo 4 entradas Para partidos oficiales En cada una De las dos temporadas Campaña Gerecita Anticipa tu carnet de socio Tu club te necesita Tanto como tú a él